La situación es complicada, yo no gasto mis suspiros Yo predico la palabra en la calle y a mis hijos Yo le digo a mi esposa, fuiste hecha para más No nomás pa' preocuparte, en Jesús encuentras paz Que no ves que tu esposo ya no es un drogadicto Y los puños de sus manos ya no tienes que sentirlo Por la gloria del Señor, Él salvó nuestra familia Y la condena del infierno no las quitó de encima Como ves a nuestra hija, va rumbo al colegio Esos sueños que ella tiene, es algo que yo aprecio Y todo por ser necio, le entrego las estrellas La luna y el sol, y todas las bellezas del mundo Las veo dentro de sus ojos, todo por tu niña Tu papá está bien loco, so please no te agüites Diosito está a tu lado, gloria al Señor En Jesús somos perdonados El precio de la vida, vista en el Calvario La sangre derramada por el Señor es un milagro No gastes tus suspiros, no seas preocupada Pon tu fe en Él, este día no se acaba Cada día tiene horas, minutos, segundos Del este a lo oeste, a los fines de este mundo La vida es eterna, comprada por la cruz La sangre del Señor a la tierra trajo luz Yo le digo a mi hijo, no seas como papi Hay que ser como Jesús, yo sé que no es tan fácil Pero Él es único, perfecto sin igual Si te ves en el espejo, no te enfoques en el mal Mejor enfócate en lo que Dios hizo por ti Te dio chance a la vida, no te preocupes de mí Mis años han pasado, tu futuro está adelante Solo mira a su gloria, no te conformes con tu padre Un pie detrás del otro, nada para atrás Ni para agarrar vuelo, no seas como los demás Un pie detrás del otro, nada para atrás Ni para agarrar vuelo, no seas como los demás El precio de la vida, vista en el calvario La sangre derramada por el Señor es un milagro No gastes tus suspiros, no seas preocupada Pon tu fe en Él, este día no se acaba Pon tu fe en Él, este día no se acaba Pon tu fe en Él, este día no se acaba